Recientemente sobre los cielos de Montana y Missouri, Estados Unidos, apareció un globo de origen chino que Estados Unidos derribó por orden de su presidente Joe Biden. Sus restos se encuentran ahora en análisis en laboratorios del Pentágono. China se quejó por este derribamiento alegando que el globo tenía objetivos civiles con fines de monitoreo meteorológico y que se había desviado de su curso accidentalmente. Pero el episodio inauguró un nuevo momento de tensión entre las dos grandes potencias mundiales y para hablar de ese tema estamos con Osvaldo Rosales, que es exdirector de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, experto en relaciones internacionales y autor de El sueño chino, cómo se ve China a sí misma y cómo nos equivocamos los occidentales al interpretarla, publicado por Siglo XXI. Osvaldo, desde tu mirada tan particular en relación a China y tan minuciosa en relación al gigante asiático, ¿cuál es tu lectura en este nuevo episodio, en la escalada de tensión entre las dos potencias mundiales, inaugurada por el derribamiento del globo chino? Muchas gracias por la entrevista en primer lugar. Mira, tú empleas una palabra escalada que creo que tiene bastante que ver con lo que está aconteciendo. El tema de los, comillas, globos espías, cierre de comillas, no puede separarse del conflicto estratégico entre Estados Unidos y China respecto de conseguir la hegemonía tecnológica en el siglo XXI, como lo detallo en varios capítulos del libro que tú mencionas. Partió con una guerra comercial y esos sobres, aranceles todavía persisten en lo fundamental. Siguió con bloqueo a inversiones chinas en Estados Unidos, con restricciones a la presencia de empresas chinas en las bolsas de Nueva York. Luego con bloqueo a compras de productos chinos en las compras públicas del gobierno de Estados Unidos, bloqueo luego a inversiones de empresas norteamericanas en activos chinos, bloqueo a operaciones de Huawei, bloqueo a TikTok y ahora tenemos este tema de los globos. Para Estados Unidos este es un esfuerzo de vigilancia global, dice que estaría orientado a coleccionar información sobre la capacidad militar de los países y en particular para conocer la evolución, el desempeño de las bases norteamericanas. Ahora, esto en mi opinión es relativamente curioso porque ese tipo de información está disponible en los medios especializados. De hecho, hay indicadores anuales que entregan información bien precisa sobre la capacidad aérea, marítima y de armamento de los distintos países. A quien le interese, hay una página que es la CIPRI, que es la sigla de Stockholm International Peace Research Institute, donde hay una base de datos de 1941 hasta el año pasado sobre cada uno de estos componentes que mencionaba. A mí me parece que la verdad nunca vamos a conocer la estricta verdad de lo que haya acontecido, ya que la versión norteamericana se enfrenta a la versión china que, como tú bien mencionabas, señala que este es un dispositivo aéreo civil, y utilizado para fines meteorológicos que, por razones climáticas, se desvió y se perdió el control. Tesis que, para el Financial Times del día de ayer, es plausible, es posible, es razonable, considerando la evolución del tiempo en el hemisferio norte, particularmente al norte de Estados Unidos, cerca de Canadá, donde hemos tenido temperaturas de menos 25, menos 28 grados. Pero, en fin, diría, es parte de la escalada y, como bien también tú mencionabas, en mi opinión lo más complicado de esto es que la disputa china-Estados Unidos se ha transformado en un pilar del debate político interno en Estados Unidos. Y, por lo tanto, la dureza de la contingencia política, del enfrentamiento entre republicano y demócrata, hoy día impone restricciones a Biden y propresiona a las medidas que no estaría, que no habría pensado en tomar. De hecho, y de nuevo estoy visitando el Financial Times, hay republicanos que han señalado que el globo contenía armas biológicas. Que Biden está comprometido con China, e incluso se han presentado imágenes de parlamentarios republicanos que ellos la han posteado, armados, señalando que ellos mismos van a reventar los nuevos globos chinos si es que estos aparecen, dada la, comillas, debilidad de Biden frente al enemigo chino. Por lo tanto, en ese contexto, el escenario es tremendamente complejo. Y la principal conclusión es que la relación bilateral más determinante hoy día, que es la relación entre Estados Unidos y China, está en un momento de particular fragilidad. Y en ese contexto, lo que más se necesita es comunicación oportuna, es no perder la calma, evitar errores de juicio y gestionar adecuadamente las diferencias. Esto suena fácil decirlo, pero en el contexto que ya mencionaba, no parece ser lo que está predominando. Osvaldo, vos mencionás en el título de tu libro y a lo largo de varios capítulos, lo que nombrás como un equívoco por parte de los occidentales al interpretar las intenciones chinas. Hablas de un sueño chino que tiene que ver con posicionarse a la vanguardia de una revolución industrial y tecnológica del nuevo milenio. Y también una intencionalidad china de hacerlo evitando el conflicto. Desde la cercanía que tenés con las estrategias y el modo de pensar del país oriental, ¿vos creés en el planteo que hace China de que, en efecto, los globos tienen objetivos civiles y que China no haría una incursión tan obvia y grosera? Porque la realidad es que el globo era visible notoriamente al ojo humano, no tiene nada de subrepticio ni de sutil un espionaje de ese calibre. Bueno, es difícil saberlo. No tengo posibilidad de saber si lo que están diciendo los chinos es cierto o no. Pero sí puede interpretar en el entorno de este evento y decir, por ejemplo, que sería un gran error si es que esto fuese una premeditación o una provocación a Estados Unidos justamente en el momento en que el secretario de Estado Blinken viajaría a China como producto de la conversación que hubo en diciembre entre Biden y Xi Jinping orientada a bajar los niveles, bajar los desiveles, bajar el nivel de conflicto. Por lo tanto, a día del viaje de Blinken a Beijing habría sido tremendamente estúpido que China hubiese provocado esa situación a sabiendas del prima político doméstico en Estados Unidos. Ahora, yo creo que ahí hay un tema de fondo que tiene que ver justamente con esta posibilidad, digamos, con la competencia, la confrontación Estados Unidos-China. En el lenguaje político norteamericano se habla mucho de contener a China. La pregunta es, ¿qué significa contener a China? ¿Significa contenerla en el plano económico, comercial, en el plano tecnológico? ¿Y cómo se hace aquello? Porque lo que está de fondo es un cuestionamiento práctico al predomino norteamericano en tecnologías claves. Por ejemplo, en los supercomputadores, los computadores cuánticos, China hoy día tiene ventajas sobre Estados Unidos. En materia de inteligencia artificial, también está bastante desarrollada. Y en muchos campos del saber, del avance científico. Por ende, ¿cómo podía concretarse ese contener a China? Obviamente pensando en un esquema de paz, en un esquema de convivencia pacífica. Suena difícil, suena difícil. En particular, cuando el gobierno Biden está llevando a cabo una política que busca restablecer la competitividad norteamericana en ámbitos críticos, llevando a cabo una política, y esto se dice muy poco, una política extraordinariamente proteccionista, afectando incluso a sus socios europeos, sea, por ejemplo, en materia de los autos eléctricos, o sea, por ejemplo, en materia de nuevas energías. Por ende, aquí hay un tema que es, en mi opinión, el principal tema. Más allá de que la urgencia sea la guerra entre Rusia y Ucrania, y las repercusiones que eso tiene sobre la economía y la política global, pero el tema de fondo es cómo se va desarrollando este conflicto hegemónico entre Estados Unidos y China, en circunstancias que la capacidad de crecimiento chino, y la capacidad de avance en nuevas tecnologías, muestra lo que ya conocemos. Habrá que ver cómo eso se va dando, pero sin ninguna duda este es un conflicto que hay que examinar con mucha atención, porque escaramuzas como algo tan inocente, como podría ser un globo civil de uso meteorológico, puede desencadenar una reacción tan, en mi opinión, desorbitada, que obligue a suspender el viaje del jefe de Estado para dialogar con su par en China. Ahora acabo de leer en la prensa china, que el ministro de Defensa chino rechazó una llamada de su colega norteamericano por considerar que Estados Unidos estaba dando un buen trato a la parte china y que era una reacción desmedida, que violaba la legislación internacional, etcétera, etcétera. Es decir, obviamente hay que ver cómo esto evoluciona. El discurso de Biden en la presentación del Estado de la Unión hace un par de días tuvo de dulce y de grasa porque tuvo un alegato muy anti-chino, pero al mismo tiempo señaló que buscaban la competencia y no la confrontación. Bueno, es un tema complejo, la situación es delicada y en momentos como ese lo que más se necesita es sangre fría, visión estratégica y ojalá volver a leer a Henry Kissinger que habla de la importancia de mantener los canales de comunicación y de establecer cuáles son las vías a través de las cuales se va a seguir procesando las diferencias que existen y van a seguir existiendo sin que éstas se manifiesten en conflictos ya inmanejables. Volviendo al título de tu libro que mencionaba yo antes, te quería pedir Osvaldo que nos contaras un poco someramente porque invitamos a los televidentes a leer el libro, ¿en qué consiste un poco este equívoco occidental en la lectura de las intenciones chinas? Primero, muy brevemente, el sueño chino no es ni más ni menos que intentar recuperar el sitial que China ocupó en 18 de los 21 siglos en que la humanidad ha transcurrido. Y se venían planteando el objetivo de que en el año 2049, es decir, justamente 100 años después del inicio de la República Popular China, por lo tanto 2050, en términos prácticos, volver a ser la economía número uno, o por lo menos una economía tremendamente potente en materia de tecnología, innovación y todo aquello. Desde ese punto de vista, y este punto es muy importante, y China lo único que no necesita para conseguir ese objetivo es tener conflictos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque distraería recursos de su esfuerzo en materia de infraestructura, innovación, productividad, calidad de educación, ciencia y tecnología. Y ciertamente un eventual conflicto bélico o una amenaza de ese conflicto obligaría a distraer recursos para gastarlo en armamento, en buques, en aviones, etcétera, etcétera, que lo van a distraer de su objetivo central, su objetivo del sueño chino. En el sueño chino ellos hablan de volver a lo que era, y por lo tanto lo que para el occidente es una anomalía, para los chinos no es más que el retorno a la anomalía histórica, cuando China era la primera potencia. Esa es la idea del sueño chino que está presente en muchos pensadores de inicios del siglo XX y en adelante. Hay un punto interesante que bien lo destaca Henry Kissinger, en el libro China, este es un libraco que yo recomiendo calurosamente, un gran libro, Kissinger señala con razón que China tiene internamente suficientes desafíos como para no tener el más mínimo interés en generarse conflictos afuera. Tiene conflictos económicos, tiene conflictos financieros, tiene conflictos ambientales, tiene conflictos sociales distributivos, y tiene la necesidad de mantener la unidad de un país que alberga a 1.300 millones de habitantes. Y de ese punto de vista, obviamente, lo que menos necesita es tener conflictos con Estados Unidos. Te decía, al comienzo de esta charla mencionaste cómo el conflicto con China está metido en el corazón de la interna norteamericana, sobre todo entre republicanos y demócratas, y de alguna manera, al parecer, el presidente Biden se vio presionado a derribar el globo chino, producto de esa interna, pero no sería el primer episodio donde se evidencia esta cuestión. Si para China evitar un conflicto con Estados Unidos es primordial para el objetivo que tiene de encabezar esta revolución tecnológica, ¿cómo es para Estados Unidos esta escalada? O mejor dicho, ¿cuál es el principal objetivo de Estados Unidos y en qué la reditúa o no la reditúa un conflicto con China? Lo que pasa es que Estados Unidos está experimentando ya desde hace algunos años una experiencia muy dura que es comprobar que Estados Unidos dejó de ser lo que aparece en el imaginario permanente norteamericano, de ser el número uno en todos los ámbitos. Y esa dura constatación hace que surjan una serie de visiones, algunas bastante maniqueístas, respecto de cómo abordar el tema. Entonces, en muchos sectores se habla de que China acude a políticas injustas, a políticas que lesionarían o que pasarían por encima de las normativas comerciales de la Organización Mundial de Comercio para haber alcanzado dicha competitividad que el avance tecnológico tiene que ver exclusivamente con la copia o con apoderarse de secreto industrial de empresas norteamericanas europeas y así por el estilo. Pero cuando uno compara los avances chinos en las pruebas PISA en matemáticas, en ciencias, cuando uno compara los avances chinos en materia de patentes que año a año se van estableciendo y cuando uno mira la evolución del gasto en IMAXD, etcétera, etcétera, se da cuenta que ese tipo de argumento no es capaz de sostener esta totalidad de avances, independiente que en un comienzo haya podido ser así, como fue en el caso de Japón, como fue en el caso de Corea del Sur, etcétera, incluso como fue en el caso de Estados Unidos cuando cuando partió su procesión de neutralización. Por lo tanto, hoy día lo que está enfrentando Estados Unidos es una competencia severa en las principales tecnologías que están moldeando la economía en la sociedad del futuro. Y eso ha desatado entonces esta inquina en contra de los avances chinos, se ha planteado esta tesis de controlar a China, de impedir su ascenso sin que se especifique bien a través de qué vías va a acontecer aquello. Pero eso es lo que explica esta batería de temas comerciales, de temas tecnológicos, bloqueo a la inversión, etcétera. Lo que hay sí que destacar es que esta política de concebir a China como un adversario que hay que contener, sino eliminar, pero contener, es bastante horizontal en la sociedad china y eso hace complejo el tema porque se vienen sectores demócratas que hablan de la necesidad de mantener la calma, de tener un adecuado diagnóstico, y hay varias instituciones académicas norteamericanas que hablan de aquello. Finalmente, el debate parlamentario, el debate entre republicano y demócratas termina tiñendo de tal manera el escenario del juego que terminan al final predominando las posturas más radicales. Y eso ciertamente es una complicación para la economía y la sociedad global. Osvaldo, te agradecemos muchísimo por tu explicación, por tu mirada distinta y esclarecedora en relación a este conflicto y seguramente nos comunicaremos en el futuro de vuelta con vos. Un placer, un agrado. Centro 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 Gracias por ver el video.